El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando persigan en esta ciudad, huida a la otra. Ok, Jesucristo está profetizando ahí a los judíos. Recordemos algo muy importante. Los cuatro evangelios fueron escritos bajo la ley. Desgraciadamente, cuando comienza el evangelio de Mateo en nuestras Biblias, dice el evangelio del Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento. Sin embargo, sabemos que el Nuevo Testamento comenzó cuando la iglesia ha sido bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, ahí precisamente en Hechos capítulo 2. Entonces, los cuatro evangelios fueron escritos bajo la ley. Y cuando Cristo les está hablando a los judíos, como el famoso sermón de la montaña Mateo 5, 6, 7, etcétera, etcétera, está hablándoles bajo la ley. Y cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago y todos los demás que escribieron y bajo el fundamento por el cual nos encontramos los cristianos, el Nuevo Testamento, explicaron lo que Cristo quería decirles. Y esta cita de Mateo 10, que es la igual de Mateo 24, 13, el que persevera hasta el fin será salvo. Aquí Cristo ya lo determina y lo explica claramente. Siempre hay que comparar palabra con palabra, precepto sobre precepto, para poder armar el rompecabezas y tener ya claramente lo que Jesucristo quería decirnos sobre el Espíritu Santo. Entonces, aquí está hablándoles a los judíos que van a pasar la tribulación, porque todo el capítulo 94 está hablando de aquellos que dice, hay de las que están en cintas, para que su ida no sea en invierno, versículo 20, porque habrá gran tribulación. Todo este capítulo está refiriéndose a los que perseveren hasta el fin, en el tiempo de la tribulación, y que cuando Cristo regrese en su segunda venida, hayan podido evitar el sello del anticristo. Entonces, es lo mismo que dice Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, el mensaje a las iglesias, el que venciere heredará todas las cosas, al que venciere, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice 1 Juan 5, 4 y 5? Todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Entonces, ¿quiénes somos los vencedores? ¿Y quiénes somos los que vamos a perseverar? Los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, hemos sido regenerados, y el Espíritu Santo nos mantendrá firmes y fieles a Jesucristo hasta el final.